Auspician Bocha Toys, la juguetería del Quemero, Abrazo de Gol, Avenida San Juan 3625, Galería Boedo, Local 46, Granja Los Maizales, Avenida Rivadavia 2345, Artística Almacén de Arte, Avenida Rivadavia 2370 en 11, y Vicente López 1622 en Recoleta. Conozcamos un poco a Alejandro Romero Gamarra. Primero que nada, decime un jugador de fútbol, si tuvieras que elegir uno, cualquiera. ¿De fútbol de acá? En el fútbol mundial un jugador de fútbol, tenés que elegir uno. Messi Una banda de música. Cumbia de cualquier. ¿La que más te guste? Los Gs Un tema de música Yo te voy a hacer feliz Pero nunca de amarte Pero decirle que esto fue la casualidad Que esta mujer me vino a apretar ahí, por favor Marito contó todo ¿Qué cosa contó Marito? Tu aventura con esa mujer en un dominical ¿Qué haces, tigre? ¿Cómo va la cosa? ¡Te mató! ¡Ven acá! 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 ¡Me acorralaron! ¡Me acorralaron! ¡Me acorralaron así! ¿Qué querés? ¡Que pusiera en juego mi matrimonio por la pelota! ¡Todo es que vos te maldaste! Yo que... Que siempre te ayudé A mí me decís ¿De qué te enojabas? ¿De qué te enojabas? Es con el... Camión que te quedé a... ¿Un emoticón? ¿Un emoticón? Eh... Ahí... El guine. ¿Y una frase? Eh... Caer si está permitido y levantarse es obligatorio. Ahora, veamos cuánto sabe Romero Gamarra del Globo y sus compañeros. ¿En qué año ascendió como a México en la Cámara? Eh... 2007. Decime, ¿tres jugadores que hayan integrado el equipo de capa del 2009? Eh... Ah, mirá, vos estaba ahí, ¿eh? ¿En qué creya del fútbol mundial jugó Ezequiel Medalles? En el marco. Bien. ¿En qué club de España jugó Matías Fritzlán? Eh... Eh... La playa de Vallecano. Edith. Edith Fritzlán. ¿Cuántas supercopas Argentina ganó Martín Nando? Eh... Dos. Dos. ¿Qué metropolitano ganó acá? No sé, seguro. ¿De qué año? ¿April 1? 73. ¿No viste la peli? ¿Eh? ¿De la Rosario no viste la peli? No, ya la viste la peli. Ah, mirá. ¿No le diste el título? No. Mirá. ¿De qué club llegó Leandro Díaz Fritzlán? Eh... De... León Cicano. Muy bien. ¿Qué jugador que está actualmente en Boca salió de las inferiores de Huracán? ¿Va? Eh... Consiguit. ¿Vos vale? Bien. ¿Cuántos años estuvo de acá sin salir campeón? ¿Cuántos años estuvo de acá? ¿Cuántos años estuvo de acá? ¿Listo? Eh... 41. El puntaje de Alejandro Romero Gamarra es... 7. Soy un animal, eh. Soy una becha. La tabla de posiciones lo ubica primero a Cristian Espinosa con 8 unidades seguido inmediatamente por el Caco, Alejandro y Romero Gamarra con 7 detrás de ellos. Con 5 quedaron Mauro Mogado, Federico Mancinelli y Mariano González. 8. 5 centimeters. 7 más a Cac de la Caco, Alejandro y Romeroz 왁 adrihh. 8. 9.